Nuestra gente Nuestra gente Estamos en estos momentos con una eminencia peruana del doctor Elmer Huerta que es el presidente electo de la Sociedad Americana del Cáncer ¿Qué nos puede decir sobre su posición, doctor, como representante de la medicina peruana aquí en los Estados Unidos? Muchísimas gracias por esta oportunidad Yo soy el presidente electo de la Sociedad Americana del Cáncer que es la organización de control del cáncer más grande de Estados Unidos y del mundo Tenemos en la organización casi 4 millones de voluntarios El presupuesto de este año ha sido de 1.100 millones de dólares 85% de lo cual viene del pueblo norteamericano con una donación promedio de solo 35 dólares Entonces tengo el honor de ser elegido el primer presidente latino de esta organización y la misión mía va a ser tratar de llegar al público norteamericano diciéndole que la diversidad es importante, que este país es un país diverso por naturaleza y que tenemos que prestarle atención a todas las comunidades que en este momento están sufriendo de enormes desigualdades en lo que es respecto al campo de la salud Hay 50 millones de personas sin un seguro médico Hay 100 millones de personas más que tienen un seguro médico muy débil que no los cubre completamente De tal modo que cuando el cáncer llega a una familia realmente los puede llevar a la bancarrota Y quizás ese es un mensaje que quiero dejarle a los televidentes y a los escuchas es de que se hagan su chequeo anual Por favor, el cáncer no da síntomas No da ningún tipo de síntoma cuando empieza Y cuántas veces vemos gente que está avanzando en su vida después de haber trabajado muchísimo y lo sorprendió un cáncer que pudo haberse prevenido a tiempo Felicitaciones, doctor, por su labor aquí en los Estados Unidos ¿Cuál era final, doctor? Claro que sí, muchísimas gracias por este inmerecido homenaje Pero básicamente cuatro consejos le quiero dar a la gente Número uno, coman de todo en poca cantidad No hay que comer mucho y hay que preferir las frutas y los vegetales a los animales Comiendo de todo Número dos, 30 minutos de actividad física al día Número tres, no fumar cigarrillos El cigarrillo mata 440 mil personas solamente en este país al año Y el cuarto, sorprenda a su médico Preséntese, igual que lleva el carro para su chequeo Igual vaya usted y diga, yo no tengo nada quiero hacerme un chequeo contra el cáncer contra la diabetes y contra las enfermedades del corazón Gracias Usted y sus amigos probablemente hablan acerca del cáncer El cáncer de mama, el cáncer de los pulmones Pero probablemente no abordan el cáncer de los intestinos con frecuencia Lo que mucha gente llama cáncer de los intestinos es el cáncer colorectal Cánceres que crecen en el colon al que con frecuencia se llama el intestino grueso y cánceres del recto la última parte del colon donde se colectan las heces antes de ser evacuadas al exterior Pues ¿quién quiere hablar de esa parte del cuerpo? De acuerdo Pero aquí está la buena noticia A diferencia de la mayoría de los cánceres el cáncer colorectal puede ser prevenido si es encontrado y retirado oportunamente Cáncer del colon es uno de los cánceres más comunes puede afectar tanto a hombres como a mujeres a latinos y a latinas por igual Y las probabilidades de sufrirlo aumentan con la edad comenzando a partir de los 50 y aumentando conforme se envejece Afortunadamente tenemos la facultad de mantener el cáncer de colon fuera de nuestras vidas Permítame decirle cómo La mayoría de los cánceres del colon comienzan con un crecimiento llamado pólipo Si encontramos y retiramos el pólipo oportunamente podemos prevenir incluso que ocurra el cáncer Si es usted como la mayoría de nosotros la idea de solicitar un examen para cáncer resulta atemorizante ¿Y qué si encuentran algo? Probablemente estaría usted pensando ¿Y entonces qué? Pero trate de recordar que si no se detecta éste lo podría matar Con estas pruebas es posible encontrar cambios antes de que el cáncer comience Si lo encuentra, puede tratarlo y vencerlo ¿Cómo detectarlo tempranamente? Hay varias formas He aquí dos de ellas Hay pruebas que pueden detectar pequeñas cantidades de sangre en las heces y pruebas que utilizan instrumentos flexibles para que su doctor pueda examinar directamente el interior del colon Veamos cómo funcionan estas pruebas Cambios muy tempranos en el revestimiento del colon sangran con frecuencia La cantidad de sangre puede ser tan pequeña que resulta insuficiente para ser vista Sin embargo, una prueba especial llamada la prueba fecal de sangre oculta puede detectar esas pequeñas cantidades de sangre y servir de advertencia Existen diversas formas de revisar la sangre en las heces Hablemos de la prueba más común utilizada hoy día La prueba es muy sencilla El médico le dará un pequeño estuche para realizar la prueba de sus heces Lea las instrucciones en su estuche acerca de cómo recolectar sus heces Pídale a su médico instrucciones en español Reúna una cantidad pequeña Como puede ver, no es mucho lo que se necesita Embarre la muestra en el cartón recolector Repita esta prueba con sus dos siguientes evacuaciones Después de recolectar las tres muestras devuelva la tarjeta al laboratorio o al consultorio del médico En caso de que la muestra revele sangre su médico deseará hacer otra prueba Si la prueba fue normal deberá usted repetirla el año siguiente Es así de sencillo Las pruebas realizadas por un médico durante un examen rectal y las pruebas que se depositan en el inodoro no deben ser utilizadas El revestimiento del colon también puede ser examinado con instrumentos flexibles Los tubos cortos solo pueden acceder a la parte inferior del colon Los tubos largos pueden examinar el colon entero En ambas pruebas el tubo se inserta a través de su recto Esto podría resultar un poco incómodo Los dos procedimientos son ligeramente distintos Con respecto a una sigmoidoscopia el colon deberá ser aseado hasta donde sea posible Normalmente esto significa que debe ingerir solo líquidos claros durante un día antes de la prueba El médico podría pedirle tomar un laxante la noche anterior y puede ser necesario que se autoadministre un enema por la mañana Una sigmoidoscopia puede ser realizada en el consultorio del médico utilizando el tubo más corto Podría usted sentir presión y cólicos conforme el tubo asciende por su colon El examen tomará alrededor de 20 minutos Si el médico ve algo fuera de lo normal puede tomar una muestra y examinarla para cáncer Si encuentra un pólipo, podrá extirparlo Dependiendo de lo que encuentre el médico podrá sugerir una colonoscopia Recuerde, el retiro de un pólipo impedirá que se convierta en cáncer La colonoscopia utiliza un tubo más largo para observar el colon completo Se requerirá que usted ingiera solo una dieta de líquidos claros durante uno o dos días La noche anterior al procedimiento su médico podría pedirle tomar un laxante al que podrá seguir una abundante cantidad de líquidos Podrá ser necesario que se autoadministre un enema La colonoscopia es normalmente practicada por un especialista un gastroenterólogo o un cirujano en un quirófano o sala de procedimientos clínicos en lugar del consultorio de su médico Probablemente le administrarán medicamentos para ayudarle a relajarse y tal vez hasta le hagan dormir El procedimiento tomará alrededor de una hora Si el médico observara algo inusual podrá tomar una muestra y examinarla para señales de cáncer Si encuentra un pólipo, podrá extirparlo Después del procedimiento, requerirá usted que algún amigo o pariente conduzca y lo lleve a casa Cada cual presenta sus propias ventajas y limitaciones La prueba de sangre oculta fecal resulta simple y barata y requiere ser hecha anualmente Algunas personas encuentran incómoda la sigmoidoscopia Esta prueba revisa solo parte del colon y puede ser practicada en el consultorio de su médico sin necesidad de sedación Si el resultado de la prueba es normal, tendrá necesidad de realizarla cada cinco años Pero si se encontrara algún tipo de pólipo, requerirá una colonoscopia La preparación para una colonoscopia puede ser incómoda y probablemente dormirá usted durante el procedimiento mismo Una colonoscopia ofrece la inspección más completa del colon entero Si no se encuentra nada, no tendrá necesidad de realizarse otra prueba semejante durante diez años La elección de la prueba depende de lo que resulte cómodo y cuáles sean las pruebas que se encuentran disponibles Si la historia de su familia revela cáncer de colon o si experimenta usted determinadas condiciones médicas la colonoscopia podría ser lo mejor en virtud de que ofrece la inspección más completa y en caso de encontrar algo, el médico con frecuencia puede retirarlo Hable usted con su médico acerca de cuál sería la mejor prueba para usted Recuerde que la mayoría de los cánceres pueden ser tratados y prevenidos con éxito si se detectan con el tiempo suficiente Algunas personas creen que no necesitan una prueba porque ingieren una dieta alta en fibra Sin embargo, toda persona con 50 años o más debería someterse a una prueba De tal forma, si tiene 50 años o más, decidase y solicite una prueba La única elección equivocada es no someterse a la prueba Si no cuenta usted con un seguro médico o si éste no cubre los exámenes su hospital local podrá informarle de otras oportunidades en el área donde vive En el caso de que alguna persona de su familia hubiera sufrido pólipos o cáncer rectal puede requerir iniciar los análisis antes de llegar a los 50 años Consulte a su médico Si requiere más información, la Sociedad Americana del Cáncer puede serle de ayuda Solo llámenos Los especialistas de información en español se encuentran disponibles para hablar con usted llamando al 1-800-227-2345 Podemos informarle acerca de las elecciones de exámenes ayudarle a hablar con su médico o tan solo escuchar sus inquietudes Gracias por ver el video Customse Mele Te Te